Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Si aún te falta cualquiera de los DLCs de Destiny hoy es tu día de suerte y de hecho hoy y mañana vale queda muy poco tiempo solo hasta el 29 de noviembre para comprar los DLCs por un 67% de descuento ahorrándote más de 20 euros en muchos casos la verdad. En fin, aquí estáis viendo la página de Steam y como veis nos confirman que finaliza el 29 de noviembre. Si te falta cualquier DLC y tienes intención de comprarlo en cualquier momento diría que es de los mejores. Dudo que hayan mejores precios pronto al menos. De nuevo tenéis hasta el 29 para haceros con esto al 67%. Es la edición clásica o la colección clásica con todos los DLCs hasta los renegados. Esto por cierto no incluye reina bruja, vale, tenéis que tener en cuenta eso. También tenemos el paquete 30 aniversario al descuento 40%, 50% en la reina bruja. Este incluso más barato os ahorráis un 20 euros ahí me parece al menos. E individualmente también tenemos más allá de la luz con un 60% de descuento. Lo compráis por apenas 12 euros y bastión de sombras a un 67% lo compráis por 8 euros. Pero sí, ya sé, la historia quizás no sea de las mejores o quizás no venga tan a cuento ahora. Pero hay ciertas cosas, ya sea quizás la historia que es lo que más te interesa del lore o igual los exóticos que igual te pueden interesar. Por eso es un muy buen momento para replantearte si te interesa cualquiera de estos DLCs y cuándo comprarlo. Ahora, si no sabes cuál comprar de cara a los exóticos que hay en cada uno. Hace, bueno de hecho he hecho varios vídeos, hace no mucho hice uno pasando por los exóticos del monumento de triunfo. Si buscas monumento de triunfo, Destiny 2 o monumento de triunfo de Wild Gamer debería salirte mi vídeo. Y ahí recomiendo los exóticos que más creo que merecen la pena de cada DLC. Aquí simplemente porque le echéis un vistazo en Xbox también están los descuentos. No creáis que solamente está en Steam en PC. Como veis aquí tenemos a la reina bruja ahorrando, o de hecho os ahorráis 40 euros. Os ahorráis 40 euros con la reina bruja edición deluxe. Damn, damn. Sí, esto es para los que lo compran el primer día es en plan, damn, tenía que haberlo comprado hoy. Pero sí, si no lo has comprado todavía es tu día de suerte. De nuevo, solo quedan 3 días. Esto es algo engañoso porque de nuevo es el 29 que termina. Así que quedan 2 días y unas horas supongo para que podáis aprovechar esto desde el momento en el que estoy subiendo el vídeo. Como veis, Destiny 2 está claro. Y simplemente por quitaros las dudas a los que seáis de PlayStation. Aquí tenéis la página de Sony también. Vamos a mostrar los complementos. Como veis están aplicados los mismos descuentos. Os ahorráis exactamente lo mismo en todas las plataformas. Así que si os interesa para vosotros o a algún compañero del clan o de la escuadra que aún le falta algún DLC. Compartidlo con ellos ahora mismo porque es el mejor momento. Con eso nos despedimos mis panas. Eso era todo. Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, a vosotros o a vuestros panas. Porque estéis seguros de que a alguien le habrá servido de ayuda. Tened un buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.